¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes que esto no era su sueño? Ahora estamos despiertos Este es nuestro cuento Suelta aunque nadie me comprenda Por encima de la ventas nuevas ¡Vamos! 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 Nadie sabe los dos sequeros Nadie quiere saberlo Ellos viven con los tabalos En el suelo ¡Vamos! Con las manos al viento, con las manos al viento Este es nuestro, no es nuestro Para que nadie te comprenda Conmigo y madera en las ruedas Algo y amor, no es tu casa, no es tu casa Salta aunque nadie te comprenda Con encima de cabezas suecas Algo y amor, no es tu casa Salta aunque nadie te comprenda Con encima de cabezas suecas Algo y amor, no es tu casa Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh